Queremos contarles que gestores culturales, artistas formadores y comunidad educativa se están reuniendo en el primer encuentro de Ecosistema CREA de IDARTES que impulsa la formación artística de la ciudadanía. En esta reunión se generará un diálogo de los procesos creativos que adelantan los grupos artísticos enfocados en la danza, la música, la literatura, las artes plásticas, entre otros, para que estos proyectos se desarrollen en los siguientes meses y los ciudadanos de Bogotá conozcan el fruto de estas construcciones colectivas en una serie de eventos y exhibiciones.